Ópticas Enfoque Óptico 2010 Presenta tu cápsula informativa ¿Sabías que? ¿Sabías que mínimo cada año debes hacerte tu examen de la vista? Aunque todo depende de cómo se vayan presentando las cosas en cada persona, sin importar su edad, ocupación o cualquier otro factor. Una revisión rutinaria de la vista debe realizarse periódicamente a lo largo de toda nuestra vida. Desde que un bebé nace, se verifica que todo su organismo, su vista incluida, vaya evolucionando correctamente. Al principio, hay chequeos mensuales efectuados por el pediatra. Quien de encontrar alguna irregularidad orientará a los padres para que acudan al especialista indicado. Posteriormente, lo ideal es una revisión anual al menos hasta los 14 años, debido a los cambios que se operan en el cuerpo a lo largo de las diferentes etapas de crecimiento. Más adelante, puede ser por lo menos cada dos años, especialmente cuando no se ha presentado ningún problema. Y para las personas que usan gafas, se recomienda hacerse una revisión cada año o dos cuando mucho para tener la seguridad de los anteojos en uso siguen siendo los adecuados. Si deseas más información o hacerte tu examen de la vista, ven a Ópticas Enfoque Óptico 2010 en Cárdenas, Tabasco, Calle Galeana 305 o síguenos en Facebook. Hasta una próxima cápsula de ¿Sabías qué? presentada por Ópticas Enfoque Óptico 2010.